Regresados, la verdad que es un honor muy grande para mí representar al grupo de egresados. Estudiar una lengua de por sí supone toda una aventura para un crecimiento personal en lo intelectual, en lo humano, pero más que nada, si hablamos del italiano, estoy segura que para muchos la elección fue muy sentimental, porque es la lengua de Italia, es la lengua de la tierra de los nonos, para muchos. Entonces es una manera también de elegirlo para rendirles homenaje. Además nos sentimos un poquito italianos y sentimos esa necesidad de hablar mejor esa lengua que la sentimos nuestra también. Y estudiar italiano además es un placer, es un hermoso, un inmenso placer, que conlleva también un inmenso desafío. Es un placer porque es una hermosa lengua, dulce, musical, además representativa de toda una cultura vastísima, ¿no? Cuánta historia, cuánto arte, qué maravilla, digo yo, animarse de a poquito, con mucha paciencia, a leer a uno de los grandes escritores italianos, ¿por qué no un clásico alguna vez? Leerlo sin traducción, leerlo en la lengua, maravilloso. Qué bueno también, por otro lado, disfrutar de una hermosa canción, tantas canciones italianas con unas letras maravillosas, escucharlas en italiano. Qué fantástico poder gozar de un film, tantos hitos del cine italiano a nivel internacional. Qué maravilla meternos en el film sin necesidad de traducciones, de doblajes, escucharlo, comprenderlo, entenderlo en su total dimensión. En fin, los motivos para enumerar los placeres son enormes. Pero decía que también conlleva un gran desafío. Por ahí uno escucha a menudo que para los hispanohablantes el italiano es fácil, porque es muy parecido, y es verdad. Cuando uno no lo conoce, no lo estudia, suena parecido, uno puede llegar a animarse a entender, a decir algunas palabras. Pero justamente es parecido por su origen, son dos lenguas derivadas del latín, y eso hace que sean lenguas tan complejas, extremadamente complejas. Lo demuestran sus sistemas verbales, complejísimos. El uso de pronombres, increíblemente difícil. Las preposiciones, que también lo hacen difícil. Los que estudiamos la lengua lo sabemos, es un gran desafío. Pero bueno, ese placer que decía hoy, de leer, de escribir, ese placer por intentar hablar, por escribir, decía, por escuchar, todo ese placer crece a medida que conocemos más la lengua. Por eso no queremos que esto sea un fin, ninguno quiere terminar. Queremos que esto sea un paso más en ese continuo aprendizaje de esta hermosa lengua, que tanto amamos. Y no quiero, dejo para el final, pero no me quiero olvidar de agradecer. En principio me tomo el atrevimiento, perdón, de un agradecimiento personal y es a mis compañeras de curso. Gracias por la amistad. Ha sido gratísimo compartir con ustedes estos años. Y después en nombre de todos, de los egresados, agradezco infinita, agradecemos infinitamente a los profesores. Sin ellos este recorrido hubiera sido imposible. Ellos con su calidez, inmensa calidez humana y su experiencia profesional, han sabido hacer de clases amenas, con didácticas alegres, dinámicas, han podido conducirnos y hacer que cumplamos nuestro objetivo. Y por último, por supuesto, agradecer a esta fantástica institución que nos permite, con su enorme esfuerzo, que esto sea posible. Y bueno, escuchaba de los sueños y que los sueños sigan y que las ofertas crezcan, porque nosotros las necesitamos y las vamos a apoyar. Muchas gracias. Aplausos